¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya os he hablado en algún otro vídeo de estos viejunos El interfaz es casi... Era un interfaz para disco duro pero más rápido que el IDE normal Y esta era la parte frontal de la Amiga 3000 Así que voy a darle la vuelta para que veáis las conexiones que tiene por atrás Bueno, creo que en este plano lo vais a ver bien Tiene bastante mierda el ordenador pero claro, pensad que es de 1990 Estas son las entradas que tenía por atrás, bastante... bueno, más conexiones que digamos el Amiga 500 Incluso teníamos bahías de expansión para poner tarjetas adicionales Como veis tenemos aquí la salida de audio con dos RCA Esta palanquita que ahora mismo no recuerdo para qué es Enable, Disable... no sé para qué era Un puerto de salida VGA de vídeo, de estos dos Tenías este de 25 y este de 15 pines 15 kHz pone y 31 kHz Puerto paralelo para la impresora Puerto escasi Por ejemplo, para discos duros externos Una conexión también de 25 pines para una disquetera externa Por ejemplo, de 3,5 Y un puerto serie Aquí tienes la toma de alimentación y el ventilador Luego, por uno de los laterales Tenemos la conexión de teclado y las conexiones de ratón ¿Por qué tengo el destornillador a la mano? Porque lo voy a intentar abrir para mostraros cómo está por dentro Bueno, ya le he quitado los tornillos necesarios Simplemente lo poníais de forma vertical Y teníais que tirar de la carcasa hacia arriba Y con cuidado lo podíais sacar Aquí podéis ver las tripas de la Amiga 3000 El abierto por dentro Evidentemente con la placa más mierda que el palo de un gallinero Pero en el que podemos apreciar seguramente Este o este sean los procesadores O quizás este, no lo sé Pero recuerdo que los Motorola 68000 eran bastante largos Y los coprocesadores, la memoria RAM que está integrada aquí En estos bancos de aquí Y aquí teníamos los slots de expansión Por si queríamos conectar pues tarjetas o dispositivos adicionales Aquí podéis ver la fuente de alimentación La disquetera Y el disco duro que incorporaba la Amiga 3000 Un de la marca Quantum Que creo que ya no existe No sé si desaparecieron, lo compró otra empresa o lo que sea Y este es un conector para otro disco duro Que podrías poner aquí arriba Como veis es un conector de cable plano de 50 pines Era un conector escase Así que esas son las tripas del interior de una Amiga 3000 Que todavía por lo menos hace ya tiempo que no lo enciendo Pero que yo sepa todavía estaba en funcionamiento Si puedo de verdad que os lo muestro Porque sé que va a ser de un gran interés Os va a gustar mucho Vais a ver cómo era el sistema operativo Y bueno Cómo funcionaba un poco Bueno, de nuevo tengo ya montado el Amiga 3000 Ya le he puesto la carcasa Como veis encima le coloqué el sintonizador Que os mostré de Commodore Veis cómo queda bien Va todo en la misma sintonía En el mismo color Encima podías colocar el monitor O el sintonizador a un lado y el monitor Encima Como quisieras estar más cómodo Bueno, perdonad por la interrupción del teléfono Que siempre se me olvida silenciarlo Ya no sé ni lo que os estaba contando Pero, en fin Que nada, que espero que hayáis disfrutado de este vídeo Espero que Fernan hayas disfrutado de este vídeo Fernan, porque le comento mucho a Fernan Porque ya os he dicho que tiene un canal De esto también Tiene cosas muy interesantes Vídeos muy interesantes Y tenemos, compartimos varios gustos Por la tecnología obsoleta Videojuegos y fotografía Así que, Fernan Espero que te haya gustado este vídeo Que te estén gustando esta serie de vídeos Y nada más, amigos Lo dejamos aquí Espero que hayáis disfrutado de este fantástico vídeo Sobre la Amiga 3000 Y que me gustaría poder enseñaros el funcionamiento Yo la verdad es que lo he hecho de menos Y tengo ganas también de verlo en marcha Gracias, como siempre, por estar ahí Gracias por dedicarme unos minutos de vuestra vida Para ver mis vídeos Y espero veros en el próximo vídeo ¡Chao, amigos!